¡Tienes muchas muertes! Gracias por pasaros y vamos a ver qué pasa si no recuerdo mal, creo que llevo ya... por cierto, a todo el mundo le conozco, ¿no? Sí, creo que ya hemos hablado con todo el mundo por aquí que tenemos que probar... tenemos que probar... llevo el revólver... vale, llevo el revólver, llevo... vale, probablemente lo que hagamos sea entonces llevar por defecto siempre el revólver y... la estaca la dejamos para cuando nos quedemos sin balas, me parece correcta la idea, sí, por qué no vale, a ver... quién narices está espiando a... a Telma, que yo me enteré por cierto, mi ventana... mi ventana va aquí atrás, creo, ¿no? ah, vale, se supone que estoy en la zona... averiguó quién espía a Telma, ¿era ya por esta zona? uy, perdón vale, no sé si esto significa que está debajo, la flechita que hay debajo de la cara significa que la misión está debajo de mí, ¿no? o sea, debe ser alguien que esté abajo creo, no lo sé pero bueno, es esta zona, a ver si encontramos alguna pista, tú o vemos a alguien, vamos, directamente, voy a probar a bajar mmm... no aparte que va, me lo marca como a cuarenta y tantos metros, tú vale, porque estoy incluso bastante lejos, ok, ok, vale, vale, pensaba que estaba ya, estábamos ya en la... zona... es dentro bueno, en principio era alguien dentro, pero alguien arriba se referirá a... espérate, se referirá a Swansea Swansea estaba arriba, si no recuerdo mal, ¿no? y que él la esté investigando, quizá, no, no tiene sentido voy a mirar un momento mi ventana, o sea, mi... este para salir por la ventana, que dijeron, ¿cómo? ¿cómo de...? ¿cómo es? quiero decir, ¿puedo salir en cualquier momento? directamente existe, o es algo que me han dado porque... a lo mejor no la usaremos hasta que llegue el momento, ni idea, tú vale, nada, voy a mirar, espérate vamos a intentar salir entonces por el lateral a lo mejor se refiere a otro edificio, quizá de por aquí, no lo sé o sea, claro, el tema de que desaparezca cuando llegas a la zona eh... me refiero al iconillo de... al iconillo de... este porque ahí tú puedes... no, no a ver, ¿había alguna pista de los detalles? no recuerdo averiguo a quién espía es una paciente, está convencida de que ya está muerta y está atrapada, pesar, bla 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 bla, no puedo arriesgarse arriesgarme, perdón, a que los cazadores se acerquen se referirá a la guardia de Priwen, quizá debería espiarlos y protegerla y es eso, y no termino de ver como desaparece del mapa, no termino de ver a qué se refiere, a dónde... tengo que ponerme en un sitio, entrar en algún sitio no termino de... pillarlo, si os digo la verdad vamos, si no, a una mala... mira, puedo a lo mejor entrar por aquí detrás por ahí, vamos a probar mejor hay una entrada o algo que... que si no, no pasa nada, eh, ya vale, 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 vale también yo soy un poco idiota, no pensé en usar la visión mágica esta me voy a estar ahí arriba, a lo mejor vale, sí, son un par de tipos de Priwen, vale, vamos para allá es cuerpo a cuerpo, bueno... y el otro... vale, normalmente cuando te peleas con alguien me parece que lo que es, lo que está en rojo lo que le hace muy poco daño o nada de daño te aparece directamente ya en los tíos para que sepas a qué atenerte sin necesidad de que los investigues, creo creo, eh, a lo mejor, si no los has investigado antes supongo que habrá que entrar por aquí eh, lo de siempre, ¿no? tu país te necesita, tu rey te necesita bla 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 vale, 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 vale bueno, va a ser un entrar a saludar y espérate, loco, porque no tengo yo... bueno, vamos a estrenar la espada porque tengo sangre guardada vamos a estrenar la espada, eh, que no sé yo qué tal irá vamos a probarla, va en serio, no me habéis visto porque... ¿para qué? vale me gustaría turdiros sin que me vierais, ¿qué os parece? os mola la idea, pedazo... serruchín que llevas, ¿no, colega? un poquito de sangre que me viene bien buah, es demasiado pequeño este sitio ven aquí, hombre tendrán alguna especie de... texto... vale, eso te iba a decir, una carta que indique que están espiándola a ella realmente, o bueno, espiando el hospital en general, sin más mejor están espiando a Swansea, más que a... a Thelma vamos a verlo misión de vigilancia misión de vigilancia, 25 de octubre, puesto de mando de la guardia de Priwen para las patrullas del East End asunto actividad vampírica, hospital, vigilar e investigar hace tres días, uno de nuestros nuevos reclutas escuchó un rumor sobre la presencia de un vampiro hembra en el hospital lo único que sabemos es su nombre de pila, Thelma vuestra misión es investigar con discreción y observar cualquier actividad sospechosa relativa a las usodichas chupasangre y en el supuesto, comunicarnoslo de inmediato nosotros decidiremos cómo proceder vale quizá podamos hablar con esto de... objetivo equivocado encuentra el puesto de mando local de la guardia de Priwen vale, usa una misión secundaria que se convierte en... bueno en algo más importante vale, esto está me gustaría ver un segundo la otra misión la de... esta, a dónde me llevaría si la marco perdón si la marco en el mapa a dónde nos lleva o no nos lleva a ningún sitio vale, me lleva también bastante lejos vale, pues entonces vamos a dejar marcada la de Thelma y cuando llegue el momento de alejarnos o de pasar por allí o ya veré o de que me dé por irme por alejarme fuera pues iremos vale, nada más para salir vale pues vámonos a por lo de los medicamentos que nuestra amiga Crane parecía bastante necesitada bien la... bien la espadita, eh me gusta... me gusta tío no es tan lenta como yo pensé pensábamos me mola, la verdad, me gusta vale, a ver bueno, podríamos ir... bueno, podríamos ir... bueno, da igual, que más da te voy a decir, podríamos ir dando la vuelta por fuera, pero... eh... Thelma, por cierto si te viera... si te viera, ya que estoy pasando por aquí... voy a hablar contigo si es que puedo hablar algo más contigo no sé si te vas a... te vas a quedar más tranquila porque yo te diga nada de esto, pero bueno cariño sufrir filtro sì dime, Thelma que realmente sabes sobre vampiros A lo mejor ella puede llevarme a... Tengo miedo de que esta se le vaya de las manos, tío. Que termine por ahí cargándose a alguien o algo así. Pero que a lo mejor ella me puede llevar sobre la pista de... El que nos convirtió a nosotros, quizá. No sé qué decirle si te digo la verdad. También es verdad que los de la guardia de... La guardia de Preeway han venido por los rumores de... Que dice esta loca. Que a lo mejor está loca. No tiene nada que ver y no es... No es vampira ni nada, ni mucho menos. Porque bueno, debería haber atacado. Aunque como está zampándose al copy de las quemaduras, no lo sé. No lo sé. Bueno. Por ahora quédate así, va. Es eso. No sé si en algún momento... Igual el dejar a esta viva o dejar a algún personaje por ahí vivo puede tener consecuencias. Este es el sitio, ¿verdad? Donde tengo que ir. Creo. Ah, bueno. Pero dijo que al final del callejón, ¿no? O sea, no por esta entrada, sino por... Sino por esta de aquí. Vale, no, al revés. Aunque bueno, por aquí puedo pasar por donde se rompe la pared, ¿no? Creo. Bueno, rompe la pared no. Hay una puerta, vale. Ah, vale. Y carga como una zona nueva dentro de cada... Vale, vale. Los edificios donde puedas entrar los carga como zonas diferentes. A ver qué tenemos aquí. Porque ahí teóricamente lo que tiene que haber es un huevo de muertos. Muchos. Muchísimos. Vale, encuentra... Tartrato... Vale, sí. Elementos para crear cualquier tipo de... Como los que tengo para crear yo... Curas ya en el menú. Vale, ¿esto qué tal está? Como de lleno de cosas está este sitio. ¿Por qué hay? ¿Por qué está esto encendido? Si se supone que aquí no hay nadie. Buena pregunta. Parece que todo está en el piso de arriba. Y ya te digo, con las velas encendidas y tal, esto parece de todo menos abandonado. Debería de detectar a alguien en el piso de arriba, ¿no? Si es que lo hubiera. No he visto el cartel de quien se supone que era esta sala. Vale, simplemente es un número. Ok. A ver, es que hay varios escal, pero no los detecta del piso, de piso a piso. Vale. ¿Sólo hay uno? Ahora ya está lamiendo el suelo, ¿no? Churrepeteando ahí la sangre del suelo. Me fío un pelo de que solo haya uno. Voy a intentar no correr para no llamar la atención. Que yo os digo que no sé muy bien cómo va el sonido en este juego, si influye mucho, poco o nada. Pero bueno, por si acaso. Vale, ¿tú sigues ahí? Tú sigues ahí. Me has pillado un incauto, ¿qué qué? ¿Pasado por aquí o qué? Vale, siguiente. Puerta cerrada. La puerta del sótano. ¿En el ascensor que hemos visto o había una puerta abajo de la que yo no me fijé? Buah, eso sí que pinta... ¿Qué cojones? Ni te había visto tú, loco. Claro, es que el tercer golpe del combo de este arma es muy lento, tío. Bueno, aquí tengo que estar al lolo porque, hostia, no los veo venir muy de lejos, ¿Eh? ¿No? Son muy ruidosos para estar locos e infectados. Ah, vale, también puedes encontrar munición por ahí tirada. Perfecto. Eh, ha recargado... Cartuchos de escopeta. Eh, una cosa. Recargas... Bueno, es que quería probar una cosa de si puedo recargar a lo mejor dejando el botón apretado o algo así del arma. Vale, quiero subir un momento arriba. Hostia, con este acabo de pensarlo. Eh, igual me pueden tender trampas, rollo estoy haciéndome el muerto y de repente sustito. No lo sé. No lo sé, igual no quiero saberlo. Vale, parece que entonces sí que es el ascensor. El elevador. Hacia abajo. Que... Hostia, vale. Claro, enfrentate a uno de los tuyos, ¿Por qué no? Ah, vale, pensaba que era un... Ostras, que loco, que tonto soy. Pensaba que era la... Los barrotes de un ascensor, tú. Que bajaba para abajo. No, no de escaleras. Bueno. Da igual, quiero decir, el balrollo no me lo quita nadie. Escalerático. Escalerático. Poco de aquella manera, ¿no? De pasar de uno a otro, pero bueno. Vamos como siempre. Quiero intentar pillar a... No te muevas rápido, no te muevas rápido, no te muevas rápido. No quieren su sangre. Solo la carne. Claro, es lo que os decía, ¿no? El tercer golpe... El tercer golpe de este combo, que no sé si antes lo terminé de decirlo, creo que no. Es demasiado, tarda demasiado. No me gusta eso. Pero... Es que no sé si este se va a mover. No parece, ¿verdad? Mierda, ¿me ha visto el de allá? No lo sé. Bueno, esto está plagado, eso seguro. ¿Por qué no lo pillas como...? Vale, porque no le estaba dando al botón correcto. Joder. Cuando me engancháis... Cuando me engancháis... Arriba. Vale, quietecito. Quiero subir la vida lo máximo que pueda. Mientras pueda. Vale. Solo queda el del pasillo, entonces. ¿Un arma? Cuchillo de listón usado. De listón usado. Ah, vale, perdón. Absorción. Es que no sé por qué no me he dejado a ver las características del arma. Has conseguido un nuevo tipo de arma... Para la mano izquierda. A ver, equipa la yusa Y para absorber sangre directamente. Amigo. Sin morder, entonces. Uh, vale. Claro. Si hay distintos tipos de arma para la mano izquierda... Vale, no. Estaba pensando, claro. Estaba pensando en el arma derecha. En la mano derecha, perdón. O sea, en la mano derecha, entonces... O tienes dos de una mano, pero no parece que haya diferencias entre ellos, ¿no? Si no, bueno. Excepto la velocidad y estas cosas. Fuerza y tal. Vale. Esto, por ejemplo, entonces... 10 de aturdimiento... Vale. 3 de absorción de sangre. Arma cuerpo a cuerpo para la mano izquierda. Cuchillo quirúrgico... Alto y afilado. Por cierto, vociferador. Cogí y ni me di cuenta, creo. Porque, ¿pa' qué? Esta pistola fue diseñada y fabricada por Karl Eldridge, el segundo de a bordo de la guardia de Priwen. Debido al estruendo que provoca al disparar y a la forma de la boca, fue apodada como vociferador. ¿Recuerda una Volcanic, más o menos? No lo sé. Es pesada, no demasiado precisa y dispone de un cargador personalizado. Está diseñado para atravesar con fuerza y rapidez a los objetivos que intentan atacar o huir. Karl Eldridge pidió ser entrenado con su pistola para poder dispararse... Enterrado, perdón, no entrenado. Enterrado. Para poder dispararse en caso de que un vampiro intentase seducirlo con el tóxico don de la inmortalidad. El arma desapareció misteriosamente antes de que se celebrase el funeral y no volvió a verse jamás. La verdad es que Edward Swansea tiene una buena colección de armas míticas de las dos facciones, básicamente. Vale, son 54. Y lo que pasa es que ¿qué hace? ¿Que dispara más rápido? ¿O dispara todas a la vez o algo así? Bueno, es más, ni siquiera sé si usa las mismas armas. O sea, armas no. ¿Balas? ¿Podemos llevarla y probar? Bueno, vamos a llevarla a ver qué pasa. ¿Qué tenemos? Un informe. Investigaciones locales. Hay una nueva investigación sobre ciudadanos disponible. Para abrir el menú de investigaciones. Vale. Investigación sobre ciudadanos. Aquí puedes ver las investigaciones sobre ciudadanos organizadas por distritos. Puedes empezar una nueva misión de ciudadano al rastrearla con X. A continuación acceda a tu mapa para localizar por dónde empezar. Vale. Te refieres a... Esta es la nueva, ¿no? Descubre la causa de la muerte. He leído el informe del Dr. Tippett sobre la muerte de Samuel Connor, que debe ser quien está aquí y muerto. No me convence demasiado. Tal vez debería llevar a cabo mi propia investigación para determinar la verdadera causa de la muerte del paciente. Vale, a ver. Samuel Connor, varón, 39, pescador. Tipo de muerte natural. Causa probable de la muerte. Neumonía avanzada por consolidación pulmonar causada por virus. Gripe española. Auxiliares. Doctor. Corcoran Tippett. La enfermera Branagan. Estos dos que se llevan tan bien, se lo guisaron y se lo comieron. A ver qué pinta tiene. Comisura de los labios. Hematomas en pies y brazos. Tórax abiertos porque le hicieron la autopsia, parece, ¿no? ¿Veneno? Bueno, vale. O sobredosis de medicamentos, drogas. Eso cuadra con lo que él era, o sea, que en principio no hay problema. El pecho era originalmente abierto para hacer la operación. Las suturas son limpias, pero el pecho ha sido reabiertado. Hombre, supongo que la... Bueno, que igual le habían abierto el pecho no para autopsia, sino por una operación, y luego volvieron a abrirlo. ¿Por qué? Murió porque Tippett no hizo abierto su trabajo, quizá. Claro. Vale. Investigación actualizada, aunque no esté marcada como la principal. Vale. Vale, esto está cerrado. La llave debería estar por aquí, quizá. Joder, mi reflejo, tú. Vale, pues espera. Entonces, quiero hacer una cosa... Sabiendo que esta misión... Vamos a marcarla, porque es la que voy a hacer. La que está en el... La que está en el hospital. Vamos, en el propio hospital, que por ahora no vamos a salir. A ver, tú, grandullón. Claro, también la idea puede ser ver sus esquivas, y cómo se mueven ellos. Cuando quedan vendidos, ¿no? También. Supongo que es cuestión de eso, de... No voy a compararlo con Dark Souls, pero más o menos, ¿no? Me entendéis. Pillar el ritmo de movimientos del enemigo. O de cada enemigo, y luego... Pues medirlo contra los tuyos. No estoy seguro. Por aquí hemos visto todas las... Uh, que este tenía algo, tú. Y yo sin pillarlo. No, porque por aquí estaba todo bloqueado. Vale. Vamos de frente. El juego, por cierto, ya he visto cómo se ve en YouTube, y no se ve muy allá, la verdad. Y probablemente se vea quizá muy oscuro, pero ya os digo que no... Yo no lo veo tan tan oscuro. O sea, tengo el brillo bastante bien puesto aquí, pero ya sabéis que YouTube luego te lo oscurece bastante todo. Madre de Dios, qué gigantesco es esto. Y no sé a ver si puedo arreglarlo próximamente. Si se ve muy, muy oscuro, muy, muy oscuro. Perdón. John Doe. Vale, un paciente desconocido. Eh, amigo paciente desconocido. ¡Uf! ¡Qué coño! ¿Cómo? Vale, tú puedes crear... Vale. Eso es algo que yo puedo hacer, pero que no tengo entre mis poderes maravillosos. Uf, vaya sandwichazo más guapo que me hacéis. ¡Corre! ¡A por él! ¡Ah, qué buena esa, eh! Vale, vamos. Deja de moverte, pesado. ¡Ostras! Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Atrás, 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 atrás. ¡Vale! ¡Wow! Vale, quiero curarme todo lo posible. Pero bueno, ha estado bien. Lo que pasa es que este combate, porque era el solo, eh. Si no... Si no se dé uno, que lo hubiese pasado muy, muy regular. Vale, quiero mirar una cosa... Sí. Vale, nada. Nada, nada. Por ahora, por ahora que se quede así. Vale, a ver qué tenemos arriba. ¿Tenemos algo? Ah, mira, un banco de trabajo. Vale, claro. Pues ahora, registro un poco esto y le echamos un vistazo. A ver si podemos mejorar algo. Tiene suficientes ingredientes para elaborar un remedio de estamina estamina para la fatiga. Vale, era eso, muestra de sangre, fórmula. Vale, esto lo acabo de coger ahora y ni me enteré. Es que no me estoy fijando para nada cuando cojo cosas y creo que debería, ¿no? Porque de vez en cuando me van a aparecer, entonces, me van a aparecer fórmulas y tal para distintas enfermedades. Así que voy a tener que estar un poco más al loro, tú. Ah, vale. Y esto por ahora, que se siga quedando como esta. Vale, ¿hay alguna puerta para salir? No, no. Salimos directamente, entonces. Vale, voy a dar la vuelta. Si no hay nada nuevo, nos vemos en el hospital, aunque no estoy seguro si pasará algo ahora. Bueno, realmente irnos rápido tampoco vamos a tardar tanto, ¿no? No es tan grande el sitio, quiero decir. Una vez que... Si no me paro a revisar... Cojonudo. Vale. Tú, ven aquí. Vale, si lo hago después de un... Vale, vale, vale. Tengo que mirarlo. Parece que cuando hago un dash para esquivar y luego ataco, hago un ataque que me deja vendido un poco más tiempo. Pensaba que era el mismo ataque siempre, pero no, no. Eh, nada, lo he dicho, no, no, que me acompañáis, me acompañáis. Venís conmigo. Parece de la guardia, ¿no? No sé. Venís conmigo hasta el hospital, tú. Vale, te he visto marcharte. Estás solo tú, ¿no? Bueno, hay dos, me parece. Sí. Uff. Es que estoy probando a ver si el... El... El este de esquivar... Es... Por cierto, si hago esto, te hago algo de daño, si quieres. Vale, te hago poquito, pero te hago. Eh, me refería a lo de esquivar si atraviesas al personal. Sabéis lo que quiero decir, ¿no? Atravesarlo... Del todo. Vale, este cadáver no lo había visto porque... Porque, ¿por qué? No sé. Porque no me acerqué, supongo. Vale, nos vamos. Vale. Lo único es la... Lo que estaba cerrado... Bueno, ahora puedo salir por aquí. Eh, lo que estaba cerrado... No, el baúl que estaba cerrado al lado del Samuel Collor este, donde Tippett y Branagan hicieron lo suyo. No sé. No sé cómo se podrá abrir eso. Vale, si el estado de salud o un distrito se encuentra por debajo del nivel crítico, se sumirá en el caos. No podrá realizar no sé qué misiones. Ojo, ojo, no, no. Yo eso no quiero. Hay que mantener los estados. Los estados, sí. Los estos sanos. Eh, vale. Vamos a buscar a Branagan. Y a Tippett, sí. Hablar un poquito de lo que hemos visto de... De Conor. Thelma, Hawkins... Rakesh... Triclan, Roswick... ¿Dónde estáis, tú? Por cierto, a Goswick, ¿qué es lo que le pasa? Agotamiento. Vale. ¿Desconocido? Vale, hay un desconocido fuera que no lo he visto por alguna extraña y misteriosa razón. Vale, bueno, no, esto supongo... Claro, a lo mejor lo que voy a solucionar es a... es a Goswick, ¿no? Es hacer algo contra el agotamiento. Quiero mirar un momento, ese desconocido que he visto, ¿quién es tú? ¿Tú no estabas aquí, no? La última vez que yo estuve por aquí. Vale, no me da la opción de hablar ni nada con él. Eh, ¿qué? ¿Habéis visto a Tippett o a Branagan por algún sitio? Vale, Tippett, amigo, tenemos que hablar. Bueno, buena, buena, no sé. No sé muy bien cuándo saqué esta información. A lo mejor es por... Sí, pero si eso te hace operar mal... No tiene nada que demostrar. La enfermera está preocupada. Está siendo irresponsable. Si le digo lo de la enfermera, lo mejor cuela. ¿Para que se lo tome con más calma y no cometa errores? No, esto lo tenemos porque nos lo dijo ella. Vale. Vale. Vale, ¿y qué pasa si te sacamos el tema sobre esto? Al menos es sincero... Bueno, claro, es sincero porque está obligado a ser sincero, claro. Nunca recuerdo que cuando hacemos esto... En principio no nos pueden mentir, creo. Eh, vale. ¿Quién era este paciente? No lo sé. Un hombre enfermo de los bosques. Quizá un enfermo. No tenía tiempo para hablar con él. No uno aclaró el cuerpo. ¿Qué era la naturaleza del error? Fue una erra de dos veces. ¿Mi diagnóstico fue mal? La dosa administrada fue demasiado fuerte. ¿Por qué no parar de practicar? ¿Estás malo? Hombre, ahora mismo no puede. Y admití, y no se va a ocurrir de nuevo. He salvado tantas vidas desde entonces. O sea, quiero decir, la situación en la que estamos entiendo que él no pueda parar. Pero, joder, es complicado. No sé hasta qué punto... Porque, ¿qué? ¿Dónde pones el límite? En el siguiente... Al siguiente error, aunque la situación esté muy mal, que deje de ayudar. Hombre, yo creo que la idea sería que él trabajara, siguiera ayudando en lo que pueda, pero con supervisión de alguien. Permanentemente. Pero... Igual estoy pidiendo la luna. Vale, interroga a Branagan sobre la negligencia. Lo que no sé es eso. Aparte de... Aquí es que no puedo llegar a esa habitación. Aparte de conocer más a los personajes y tal, yo no sé si esto llegará en algún momento a alguna especie de consecuencia o dará igual. Branagan, ¿dónde leches te metes, amiga? ¿Estará arriba? No puede estar, ¿no? Arriba no debería de haber nadie, creo. Bueno, nada, voy a preparar... Preparar lo nuestro aquí. Y ya daremos con Branagan. No hay prisa tampoco. No creo que Samuel Connor tenga prisa ahora ya. En la mesa de trabajo. Vale. Vale, era este. Iba a ser para Goswick. Supongo, ¿no? Y este lo he dicho. Lo voy a dejar ahí... Bueno, es verdad. Lo podríamos... Lo podría colocar, la verdad. Me refiero, lo podría colocar en un sitio, ¿no? Porque lo puedes poner, creo. Los sueros, me refiero. Ah, vale. Lo ponen solo directamente. Solo revitalizante. ¿Y esto qué es? Ya, le doy directamente para arriba y lo usa, supongo. Esto supongo que los iré guardando para... Quiero saber, también. Pasará más tarde, o más pronto que tarde. Pero cuando te matan en un combate, por ejemplo, con un jefe. Si muero, ¿qué pasa? ¿Dónde carga? Justo antes del combate. Lo digo porque... Puedo dejarlo para eso, ¿no? Para cuando muera, pues algún combate que se me resista. Utilizarlo en plan super tramposo y tal. Vale. Vamos a ayudar a Goswick. Espera, ¿tú eres? No. Vamos a ver a Goswick. Creo que sí. Creo que sí. Has trabajado tu primer miracle, doctor. Ahora, este paciente aquí necesita un tratamiento inmediato. ¿Los llamados? Cuando el estómago ha pasado, te mostraré cómo mezclar el remedio con los mismos ingredientes básicos. Muchas gracias, doctor. Cuando has terminado, te deberías reportar al doctor Swansea en su oficio. Él ha estado buscando a él. Parece imprescindible. Perfecto. Enfermedades. Las enfermedades empeoran la calidad de la sangre de un ciudadano. Usa la medicina adecuada para curarlos. Habla con el paciente de la habitación que hay detrás de Dorothy para comprobar su estado de salud. A ver, a ver, Goswick, que te vamos a curar. A ver, Goswick, que te vamos a curar. Hostia, con el miedo que le tengo yo a todo este rollo de los médicos y tal, una rata en el hospital, lo de ser el médico se me hace muy raro, la verdad. Normalmente yo soy el que está ahí sentado, acojonado, porque hay un tío con pata blanca que me va a pinchar no sé qué. Vale, pulsa el revés para comprobar la salud del ciudadano. Curar a un ciudadano aumentará su calidad de sangre y te proporcionará experiencia. También mejorará el estado de salud del distrito. Vale, realmente yo, su calidad de sangre me da igual. La idea del distrito me interesa y lo de la experiencia, pues me interesa también, claro. Eh, RB. Con RB para comprobar el estado de salud. Con RB, ah, vale, sí. Claro, claro, para comprobar el estado de salud, cierto, cierto. Pensaba que era para hacer ya algo, pero no, no, simplemente preguntarle, ¿no? Negar remedio, ofrecer remedio. Agotamiento y se cura con lo que tenemos. No sé qué son las tres lupas esas que hay ahí arriba. Vale, nos quita el tratamiento. Y si ahora miro la información, él está bien. Y podemos charlar sobre algo. Claro, no, hablé con él sobre su hospitalización pagando habitación, ¿no? Por así de tipo. Me supongo que lo he dicho, no habían podido salir de aquí, ¿no? No pudieron ir a otro hospital, quiero entender. No, no. Hmm. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured, you're in good hands here. Si podemos enterarnos un poco más de él. Vale, igual no. Ah, vale. Vale, y nos da experiencia. En principio... Este es el otro pobre hombre. Vale, y en principio, si miramos... Sano, todo el mundo parece correcto. Ahora si le miro a este, me lo marca como sano, ¿no? Vale, me lo marca como recuperando. Vale, no como sano, sino como recuperándose. Ok. Lo que no sé es por qué algunos, como veis por ejemplo ahora a Raqués, que está como brillando. Ah, tentación de sangre. No olvides que la sangre de un ciudadano te proporcionará un impulso masivo de experiencia. Busca ciudadanos con un nivel igual o inferior a tu nivel de cautivar. Elige sabiamente. Claro, bueno, yo no sé hasta qué punto... Eh... Lo de la sangre no es acabar con ellos. Supongo que eso es porque la calidad de sangre que tiene es brutalmente brutal. Creo que decía que cuando yo me zampo la sangre de alguien, quizá no tenga por qué ser... ¿Por qué ser matándole? No lo sé. Vale, eso no sé muy bien qué significa. Esto es que le puedes ver. Ah, vale. Ah, vale, que le puedes ver... Que les puedes ver haciendo cosas... Vale, vale, vale. No lo entendía. Joder, aquí no hay ni uno que se salve, tú. O sea, quiero decir, todo es comprensible, pero bueno. Nueva pista. Entonces, supongo que a lo que se refiere el rollo de cuando parpadea una... Un corazoncito es eso, que puedes ir a verle y sacar alguna pista de lo que esté haciendo. Puede ser. Vale, vale, vale. Es que no lo entendía, tú. Pues me había pasado ya antes con algún otro personaje, creo. Pero no le presté yo demasiado... No le presté demasiada atención. Oye, la tía... La Branigan o la Branagan esta no está. A lo mejor no está. Ahora mismo aquí, quiero decir. Por eso no la estoy viendo por ningún sitio. Esta se está recuperando. Ah, no. Mira, ahí hay alguien, ¿veis? A típetz. A típetz, ¿qué pasa si le sigo? O sea, si le sigo, puede que en algún lugar... Está nervioso por algo, supongo, que vaya a hacer, no sé. ¿Le puedo seguir? Porque va a hacer algo, no muy... Creo que antes cuando me pasó que lo vi, esto... Fue con él, creo, también. Vale, va arriba a su despacho, quizá. Ahora, imagino que aquí la idea es rollo sigilo, que no me vea o qué. ¿A dónde vas, típetz? Vale, se va a meter ahí y yo no voy a poder... Entrar ahí, ¿verdad? Vale, tengo que verlo desde... Fuera. No sé si me va a dar tiempo. Quiero mirar a ver si soy capaz, pero no lo tengo claro. Por aquí... Ahí, arriba. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Se está inyectando algo? ¿Drogas? Eso explicaría también por qué fallas en según qué momentos. A lo mejor se la está inyectando para intentar trabajar todo lo posible, pero... Quiero decir que aunque lo haga por una buena razón... Muchos secretos, ¿eh? Se guardan aquí en el maravilloso Hospital Pembroke. ¿Qué narices te estarás inyectando? Sí, parece que lo hace para eso. Lo que no sé es que voy a ganar yo echándoselo en cara. Corcoran se está excediendo y se niega. Vale, me quedaría solo una pista ya para tenerlo al máximo a él, parece, ¿no? Sí. Le costó la vida, está convencido... Se ha adicto a los narcóticos... Círculo social... Ah, vale, claro, las lupas son las pistas. Que, por cierto, es como, claro, como en... Como en el juego de mesa de Arkham, por ejemplo. Que las fichas de pista son eso, son lupas verdes. Vale. Ahí, aquí puedes ver a quién le has visto ya todas las pistas o no, ¿no? Clay Cox, que no tengo ni idea de dónde estará, por cierto. Mortimer que está en ello. Vale. Vale, vámonos... Porque por aquí no hay nada más, supongo... Bonita caída. Vale, pues podríamos intentar hablar. Con Branagan no la veo por ningún lado, pero bueno, con él sí, ¿no? Con Tippets podríamos hablar si tenemos algo nuevo que poder contarle, no lo sé. ¿Qué tal, Tippets? Como nuevo, ¿eh? Ahora mismo. Como si hubiera recargado las pilas o algo así. Vale. Mejor puedes hacer que cambie algo en su forma de actuar, pero no lo sé. Ah, vale. Bien, pero después de haber noté cargado a uno, pues, joder. Sí, claro, yo controlo, un clásico. Acabo de ver pasar... No. Siempre confundo a Hawkins con Branagan, tú. Mira que no se parecen en nada, ¿eh? Pero aunque solo sea por la parte de atrás del uniforme... Pues nada, tú, Branagan creo que no está. Así que vamos a subir arriba a hablar con... Vamos a subir arriba a hablar con este. Con Swansea. A ver qué nos cuenta. ¿Por qué, Jonathan? ¡Vamos! Fascinante, ¿no? En las últimas décadas, tantos misterios han sido llevados a la luz con nuestros microscopes. El cuerpo humano. La biología penultima frontera. El más que exploramos sus fronteras, el menos podemos encontrar una línea clara entre vida y muerte. Bueno, poco a poco me estoy haciendo con ello. Stimulating, it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Hmm, okay. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Duh. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Okay. Uy. ¿Y esto? Ah, vale. Que se me ha pasado como si estuviera usando el mando, o sea, el teclado. Sí, la verdad es que... En fin. No sé si darás un girito o no tu personaje, pero por ahora te debemos todo, básicamente. Algo que requiere todas tus habilidades nuevos. Por favor, vámonos. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out, a spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize the situation. Vale. ¿Podemos intentar ayudar? Increíblemente delicado. Vale. Me parece raro que una... Me parece... Me choca, vamos, que alguien que se llama Lady Ashbury se acerque, estando como está el patio, a un hospital, esperar afuera a que alguien vaya a ayudarla. No sé. Pero vale, vale. Ok, le echaré una mano. ¿Qué tenemos por aquí? Voy a cotillar tus cosas, ¿eh, Edgar? ¿Ahora que te puedo llamar Edgar? Edgar, te voy a robar. Nada, a ver qué tiene por aquí. Especies excepcionales de vampiros. Como estudioso y exegeta de escritorio... De escritorios? De escritos ancestrales, jamás dejaré de insistir en la importancia de tener en cuenta las leyendas y el folclore ancestral a la hora de buscar pistas sobre secretos ocultos o perdidos. Suele cometerse el error de tomar lo que sabemos como una verdad establecida y utilizarlo para descartar cualquier material contradictorio. Por ejemplo, debemos considerar la posibilidad de la existencia de especies de vampiros desconocidas y la necesidad de replantearnos lo que aceptamos como la verdad absoluta sobre los distintos tipos de inmortales basada en lo que sabemos y en lo recopilado hasta el momento. ¿Durante cuántos siglos asumimos que vampiro era el término vulgar de lo que habíamos aprendido a llamar Econ? Hasta el día en que cuatro exploradores de la hermandad hallaron en Siberia la prueba de que los bulkoz eran una especie lupina de vampiro, siempre habíamos vinculado a estas criaturas al hombre lobo mitológico. Ahora conocemos la verdad. ¿Y qué hay del resto? ¿Qué pasa con el... Raxasa de mi tierra natal? ¿Y con el Jiangxi chino? ¿O el Piu Chen del sur de Chile? Y sin querer abandonar la preciosa Gran Bretaña, ¿qué hay de las historias sobre mujeres con apariencia de murciélagos sobrevolando la iglesia de St. James en Luz? ¿Qué hay de la criatura tan solo identificada como desastre por algunos testimonios borrosos que intentó destruir Londres en 1666 al propagar una plaga por toda la ciudad? ¿Qué hay del Nimrod, la figura mitológica del vampiro cazador incansable, a veces descrito por los antiguos Econs británicos como un cazador legendario que solo se alimenta de la sangre de sus presas y que podría pasar desapercibido tanto entre mortales como inmortales? Yo os digo, hermanos míos, que cuando podamos estar del todo seguros de lo que encontremos... Ah, no, vale, que nunca podamos, podemos estar del todo seguros de lo que encontramos. Ojalá pudiésemos olvidar durante unos minutos todo lo que supuestamente sabemos de Desvelando la noche de Usertaltry, primado en St. Paul. Vamos, que hay un porrón de criaturas por todas partes. Ok. Un poco más de texto... Carta de aviso. Estimado doctor Swansea, te voy a informarle de mis más serias... de mis más serias dudas en torno al caso del doctor Strickland y Fiddick. El señor Fiddick... Harvey Fiddick... Sí, es el de la historia de la familia y tal. Sí, sí, el de la guerra, ¿no? O sea, el de la fábrica de armas, creo. De munición, bueno. El señor Fiddick ha sido hospitalizado tras un grave accidente laboral. Podría perder para siempre la movilidad del brazo si no recibe el tratamiento adecuado. El doctor Strickland asegura que un procedimiento quirúrgico podría salvar por completo el brazo del hombre, pero estoy seguro de que también podría limitar su funcionalidad drásticamente si surge alguna complicación. Nuestro joven compañero es un cirujano audaz y osado que podría llegar a ser un gran profesional con el tiempo, pero de momento carece de las habilidades necesarias para llevar a cabo un procedimiento tan arriesgado. ¿Acaso hace falta recordar los errores que cometió en el pasado? Dado que el doctor Strickland se niega a escucharme, le aconsejo encarecidamente que le prohíba llevar a cabo un experimento así de peligroso. De Ackroyd, que era el que no le gustaba la idea, ¿eh? Y que probablemente haya hecho que los suministros no lleguen a Strickland, sino a él para que no haga esto. Aquí, a ver, ¿me cae bien Strickland? Creo que lo que quiere hacer mola bastante, pero claro, si realmente hay muchas posibilidades de que no salga bien, no lo sé, tú. Realmente no lo sé. Tampoco sé si Swan sí ha decidido sobre el tema o no. Por cierto, desde aquí se debería poder ver a la señora Lady Ashbury, ¿no? Que por cierto, me suena un huevo. De algo. O sea, es un clásico, ¿no? Ashbury como lore o lady inglesa, pero no sé si me suena de alguna serie o de otra cosa. Carta de Raquette Chadana. Estimado doctor Swansea, estaré encantado de administrar la morgue temporal tan pronto como abra. Como ya le dije, fui médico durante la guerra y será un placer volver a servir a mi país y de paso a ramplar con todo lo que puedas para tu tienda, ¿eh? O para ti, bueno. Soy consciente de que es muy diferente atender a pacientes vivos que muertos, pero creo que es importante recibir y brindar la mejor atención a nuestros difuntos también. Le garantizo que me esforzaría al máximo en el desempeño de mis nuevas funciones. Respecto a la cuestión de mi título, lamento no poder ofrecerle nada más valioso que mi palabra. Lo único que puedo hacer es prometerle que el regimiento me nombró médico durante la guerra y que salvé muchas vidas. Si mi palabra no es suficiente, puede ponerse en contacto con la administración militar para verificar mi experiencia y mis habilidades. Ellos confirmarán que, aun sin haber realizado estudios médicos, la guerra me enseñó lo que un auténtico profesional debe saber. Claro, todo esto, por ejemplo, gente que cobra por dar una habitación, gente que roba los cadáveres, todo esto repercute realmente en el hospital, ¿no? Si Swansea supiera todo eso, el hospital iría mejor dedicando esas fuentes de dinero a otras cosas más importantes, creo yo. No sé hasta qué punto eso se puede hablar con él. Tengo preguntas. Sobre la hermandad, sobre mi situación, sobre William Bishop, sobre el hospital. Pues igual sí que hay temas que poder tratar con él. A ver, vamos a enterarnos un poco de todo. Vale, bueno, voy a terminar este diálogo, pero me he dado cuenta que se me estaba yendo la hora, así que termino este diálogo y ya mañana seguimos con la conversación con el amigo Swansea. Probablemente el que nos transformó a nosotros. Vale, gente, pues nada, mañana continuamos desde aquí, continuamos esta conversación. Mil millones de gracias por pasaros, sed buenos, nos vemos por los vídeos.